Sí, lo siento, por mí me gusta andar cagando el palo, soy una persona divertida, me gusta el desmadre, me gusta andar entre el desvergue, el mierdero, me gusta, es lo que me gusta. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Roll, roll, roll, roll your bow! ¡Roll, roll, roll, roll! ¡Roll, roll, roll, roll! ¡Roll, roll, 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 roll! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.